¿Qué es la libertad? Que otros no nos hagan daño, no nos impidan llevar a cabo nuestras acciones. El concepto de libertad republicano, que está expresado en casi todos sus teóricos, especialmente, por ejemplo, uno de los principales teóricos republicanos contemporáneos, que es Philippe Petit, es un concepto de libertad distinto. Es un concepto de libertad como no dominación. Una persona es libre no si alguien no interfiere, sino que alguien no domina arbitrariamente a la otra parte. Aquí es un concepto que yo personalmente entiendo que es confuso. Porque tú dices una serie de ejemplos, por ejemplo, la dominación arbitraria de un patrón sobre un trabajador, una dominación arbitraria, por ejemplo, de una relación familiar o de un padre sobre un hijo o de una esposa sobre el marido o el marido sobre la esposa. Son elementos en los que una persona se impone arbitrariamente sobre otra. También ponen como ejemplo, ejemplos relativos al comercio o a la vida económica. Cuando, por ejemplo, un vendedor abusa de la necesidad de su cliente y le calca o le impone precios abusivos a ese comprador. Son elementos en los que supuestamente una de las partes arbitrariamente domina la otra. Y la otra queda, digamos, sometida, subordinada a las órdenes o al criterio o al arbitrio de la otra parte. Yo primero, este concepto a mí personalmente no me convence mucho. No me convence mucho porque es un concepto absolutamente también arbitraria. No solo la dominación es arbitraria. El concepto que ellos usan de libertad es arbitraria. Un liberal clásico o cualquier filósofo liberal entiende que se puede determinar la interferencia cuando hay una agresión violenta, cuando se usa la fuerza para imponer su voluntad sobre otra persona. La otra es algo, la libertad como la dominación es un concepto que no puede ser definido con precisión. Cualquier relación humana puede ser arbitraria. Cualquier relación humana puede ser definida como de dominación de una parte sobre otra. No entra en el matiz. Y sobre todo no especifica a partir de qué punto una relación es de dominación. En una relación hay arbitrio y en otra no. Un liberal entiende que hay interferencia cuando dice basta ya, no quiero seguir con esta relación, no quiero seguir con este pacto, no quiero seguir con este trato. Se entiende fácil. En ese momento, si otra parte quiere continuar el trato o la relación, tiene que incurrir en una suerte de violencia. El republicanismo presupone que una relación que es continuada, que se pretende libre, que las dos partes están de acuerdo en seguir, es arbitraria por algún criterio externo a las partes que están interviniendo en ella. Es decir, se podría juzgar desde fuera cuando alguien está dominando a otro, cuando alguien está abusando. Es peligroso. No es que sea peligroso en el sentido de que se tema un abuso de este tipo de ideas, pero sí que llevar a cabo estas asignas republicanas llevaría a un grave desorden en el ámbito económico, en el ámbito de las relaciones laborales, en el ámbito de las relaciones familiares. Porque una tercera parte se vería, digamos, capacitada para poder imponer cuál es el criterio correcto de una relación, una relación comercial, cuando hay abuso. Ellos hablan, por ejemplo, también incluyen a veces el concepto de explotación. El concepto de explotación es un concepto muy usado en el marxismo, pero yo tampoco acabo de comprender en qué consiste. Bucanan decía, creo que con sabiduría, que explotación es cuando a mí no me pagan lo que yo creo que me deben pagar y cuando me cobran lo que yo no quiero pagar. Es decir, a mí hay que pagarme lo que quiera yo cobrar y pagar lo que quiera yo pagar. O sea, es absolutamente incoherente. Y explotación es eso. Es decir, yo me siento explotado cuando a mí en una tienda me cobran demasiado y, en cambio, nunca me siento explotado cuando yo cobro demasiado. A mí siempre me pagan demasiado poco. Entonces, es una relación un poco peculiar. Además, repito, es muy disfuncional hablar de conceptos de libertad positiva y de libertad como no dominación en estos ámbitos. ¿Cuándo hay abuso por parte de un comerciante? Por ejemplo, no, es que nos cobra demasiado porque yo necesito, claro. Claro que no necesito. Y a lo mejor en un caso de una catástrofe, pues dicen eso es un abuso que suben los precios. Es que si no suben los precios, ese producto escaso estaría mal asignado. Si el agua, por ejemplo, no sube de precio en tiempos de una catástrofe, en tiempos de una sequía, pues la gente seguirá usando el agua para regar piscinas o para regar los campos. Cuando ese agua es necesaria para el consumo humano, por ejemplo, lo normal es que para hacer que el agua se use en los mejores usos posibles es reaccionarla y obligar a las personas a renunciar a los usos menos importantes de ese agua para producir ese bien. La explotación en el ámbito laboral, pues tampoco se ve clara. Es decir, cuando yo digo muchas veces, vamos a ver cómo queda una dominación. Cuando yo digo que en un mercado libre no puede existir la explotación. Y ellos dicen que puede existir la explotación. Y digo, cuando yo voy a buscar trabajo, yo siempre necesariamente estoy con el patrón que más me paga y con el patrón que mejor me trata. No hay ningún patrón que me trate mejor. Es decir, porque yo ya le pregunté a todos los patrones, ya pregunté a todos, ninguno me quiso. Los patrones supuestamente más buenos, los patrones supuestamente más elevados, ninguno de ellos me quiso. Yo tengo lo que yo más o menos merezco en cada tiempo y lugar. Otra cosa es que yo piense que merezco más, pero no es lo que yo piense. El mercado es lo que los demás piensan de mí y no lo que yo pienso. Entonces no puede haber dominación. Es decir, ¿cómo puede haber explotación en ese ámbito? ¿Dónde está la tabla, el mecanismo o la medida que dice cuándo yo estoy explotado o cuándo yo estoy bien? Y eso se sometería supuestamente a un proceso de liberación o se considera libre no tener ese tipo de relación. Cuando repito, yo ya pregunté antes, ya busqué antes. Es decir, no hay una relación mejor. En el ámbito de las relaciones humanas también puede parecer algo semejante. Cuando una persona está dominando a otra, una mujer domina a su marido porque le mande ir a la compra o al revés, etc. ¿A partir de qué punto? ¿A partir de qué umbral? ¿A partir de qué? Podemos decir que una persona está dominada. Yo digo que si está dominada, obviamente, si esa persona está esclavizada en el sentido de que físicamente no puede abandonar el sitio. O está agredida. Entonces, en este caso, sí que hay falta de libertad enorme. Pero si una persona está dominada por su mujer o su marido, yo conozco muchos casos de esos. No veo yo que sea algo que necesite de la intervención pública o de la intervención política para salir de este tipo de casos. Sé que puede estar exagerando, pero también entiendo que ellos muchas veces exageran porque no ponen el criterio, no determinan el momento a partir del cual podemos elaborar o discutir el tema de la explotación. O el tema de la dominación. Esto viene a cuento porque el concepto de libertad que tienen los republicanos es un concepto que potencialmente puede extenderse a todos los ámbitos de relaciones humanas. Y podemos decretar arbitrariamente cuál es el grado de dominación que puede tener una relación u otra relación. Y sobre todo, por otro aspecto, el republicano, con esto quería concluir esta cápsula, que el republicano solo ve el mal en las dominaciones de carácter privada o en las dominaciones de carácter comercial. Nunca ve el mal en las dominaciones arbitrarias que ejerce el poder político. Por ejemplo, la arbitrariedad a la hora de expropiar una vivienda. El gobierno puede decir simplemente que su casa es fea y hay que derruirla. O que quiere caprichosamente que una carretera pase por donde está su casa. O que usted es de una minoría opresora determinada arbitrariamente y por lo tanto tiene que pagar más impuestos o como tiene más dinero, tiene más rentas, tiene que pagar más dinero. Es decir, lo que determina la riqueza lo deciden ellos. Cómo tiene que comportarse, lo que puede consumir usted también es determinado arbitrariamente. Puede fumar o no, puede beber o no, puede comer determinados productos o no, puede tener determinadas drogas o así. Algunas, no todas, son prohibidas, otras no. Eso es totalmente arbitrario. Y muchas decisiones como ir a la guerra, servicios militares, son decisiones, en muchos casos, arbitrarias, tomadas a cabo por los gobiernos. Y el republicano nunca piensa en ese tipo de dominaciones arbitrarias, que sí que son las realmente arbitrarias, porque no derivan de ningún acuerdo común o ningún acuerdo taz entre las dos partes que están contratando, sino que es una imposición de una parte que es más fuerte, que es más poderosa, que está armada, que monopoliza la violencia, sobre una parte que está desarmada, que es más débil y que uno puede ponerse a esa violencia armadora. Es decir, a veces se ve la paja en el ojo ajeno y no la vive en el propio. Gracias. 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 Gracias.